Primero, con Luis Miguel González, el director editorial del periódico El Economista. Luis Miguel, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. El gusto es mío. Buenas noches. Gracias. Muy buenas noches. Y en minutitos estaremos estableciendo comunicación con Jorge Andrés Castañeda, analista, socio fundador de Kairos Analytics y, bueno, también columnista del periódico El Economista. A ver, Luis Miguel, son muchos, evidentemente son muchos los misterios, las incógnitas que deja esta compra por 13 plantas de Iberdrola, calificada por el presidente como la nueva nacionalización eléctrica en México, cosa que no es. Sí, eso a estas alturas ya no es un misterio. Estrictamente hablando, no es una nacionalización. Primero, porque las plantas ya estaban aquí, funcionaban prácticamente de tiempo completo para Comisión Federal. Las que no estaban conectadas era por decisión del gobierno federal. Y por otra parte, no es nacionalización porque en esta operación que vale 6 mil millones de dólares, aparece un jugador que se llama México Infrastructure Partners, del que todavía sabemos muy poco. Cuando decimos sabemos muy poco, por ejemplo, no sabemos cuánto de las plantas se va a quedar con él, de dónde va a salir el dinero y, por supuesto, cuánto se va a ganar por los servicios. A ver, déjame incorporar justamente a Jorge Andrés Castañeda, analista y socio fundador de Kairos Analytics. Jorge, gracias por compartirnos y encontrarte con nosotros aquí en Meganoticias. Buenas noches, Paco. Buenas noches, Luis Miguel. Un gusto estar aquí con ustedes. Ya estábamos hablando del tema de la nacionalización. Yo te pregunto, el uso de esta narrativa nacionalista, vamos, la pretensión es estar por encima del marco jurídico. Bueno, como decía Luis Miguel hace un momento, en realidad no se trata de una nacionalización. Me parece que es el uso político que le da el presidente a una operación que no hace mucho sentido económico para el país ni para el Estado mexicano. Bueno, como bien decía Luis Miguel, Mexican Infrastructure Partners es un fondo de inversiones privado que va a ser, hasta donde sabemos, el administrador del fideicomiso y, por ende, digamos, fiduciario, de este fideicomiso que va a ser dueño de estas 13 plantas que, como decía Luis Miguel, ya operaban casi en su totalidad para la Comisión Federal de Electricidad. Hay que recordar que son contratos legados, los llamados productores independientes de energía, que son previos a la reforma del 2013 y que tenían bajo las reformas que se hicieron con el presidente Cedillo, un esquema que le vendían la totalidad de su energía a Comisión Federal de Electricidad a través de una de sus subsidiarias, Comisión Federal Administradora de Contratos Legados, que producen para generación 5. Entonces, ya era energía de la CFE. A ver, por esto que están mencionando y se los comento a ustedes dos, en el momento que quieran interrumpir, comentar, están en absoluta libertad de hacerlo. A ver, por esto que acaba de mencionar Jorge, ¿no es dueño el gobierno mexicano de estas 13 plantas? No, no es. Preguntabas tú, Francisco, y quiero seguir el hilo de lo que comentaba Jorge Andrés. El usar la palabra nacionalización tiene, pienso yo, dos connotaciones. La primera es vincularse con otros momentos grandiosos de la narrativa, digamos, nacional-revolucionaria, en concreto 1938. Pero lo otro que me parece que hay que poner atención es oponer la nacionalización a una supuesta extranjerización que sería negativa. Como si decir, entre más nacional es mejor y si hay extranjeros hay un problema. La verdad es que no hay un problema con la nacionalidad del dueño de las plantas siempre y cuando opere de acuerdo a lo que se necesita en México con la legislación mexicana, pague impuestos, cumpla como patrón y un larguísimo etcétera. Pues también esto de enfatizar la palabra nacionalismo, como decir, aquí están los buenos y todo lo que no sea nacionalismo es negativo, me parece que también es una carretera peligrosa. A ver, es que esta parte que, así como lo hemos platicado en este momento, me lleva a pensar, a ver, no está comprando el gobierno, pasó de una empresa privada, Iberdrola, a otra, que es un fondo privado, el MIP, si no me equivoco. Y con ello, yo no veo en qué momento crece la generación eléctrica para México. Así es, Francisco. Como te decía, las plantas pasan de ser propiedad de Iberdrola, México, a ser propiedad de este fideicomiso administrado por MIP y que aún no sabemos cómo va a financiar la compra. Mencionan que parte de esos activos los pondrá el Fonadín, que en efecto es un fideicomiso administrado por Banobras, que tiene dinero privado, público, perdón, y que ha invertido en otros fondos de MIP, ¿no? Pero en efecto, estas plantas ya generaban para México y no va a entrar ninguna planta nueva a la capacidad de generación de México que tanto necesitamos. Quizá una, que era la que igual mencionaba Luis Miguel hace un segundo, me parece que es Tamazunchale 3 o no sé si estoy en lo correcto ahí, pero que, bueno, tenía bloqueos regulatorios por parte del gobierno mexicano que no le daban permiso de interconexión a través de la Comisión Reguladora de Electricidad para que pudiera empezar a generar y, digamos, proveer al mercado mexicano, ya sea bajo la figura de productor independiente de energía, vendiendo a mercado mayorista o a través de uno de los suministradores calificados que hoy siguen siendo parte de la ley, que puede ser el mismo CFE calificado. Pero hoy, al día de hoy, estos 6 mil millones de dólares vengan parte privado, parte público, no van a aumentar la capacidad de generación de México, ya sea pública o privada. Vamos a tener las mismas plantas operando un día antes de que se cierre el acuerdo, porque todavía no se cierra el acuerdo. Existe una carta de intención, todavía no está, digamos, concretado esa operación. Ahí un poco más adelante voy a entrar en ese tema que todavía no se cierra, que hace falta, que es apenas una carta de intención y que también habrá que ver qué dice la COFESE en ese entorno. Pero bueno, poco más adelante lo vamos a ver, porque ahorita estoy con esto que están mencionando, ¿de dónde salen 6 mil millones de dólares? Lo han mencionado ya del Fonadín, el secretario de Hacienda ha dicho que no va a ser más deuda. Yo no veo otro camino y tan es así que leía yo hace un momento que BBVA, Santander y otro banco que me imagino que es extranjero, BOFA, están levantando la mano para financiar, lo cual finalmente se convierte en deuda. Sí, hay un asunto que es formal. La operación fue diseñada, cuando vemos como se anuncia, para que no sea Comisión Federal la que asuma esta deuda o estos pasivos. La razón es muy simple, al igual que Pemex, Comisión Federal empieza ya a prender algunas señales de alerta por sus niveles de deuda. Entonces, en el diseño de la operación, el primer obstáculo a salvar es cómo hacemos para que Comisión Federal crezca en presencia de mercado, pero no crezca con deuda. Entonces, ahí es donde aparece todo este alambique, donde está P-M-I-P, P-I-M, digo M-I-P. M-I-P. M-I-P, perdón. Donde está también Fonadín. Hay que recordar, lo decía Jorge Andrés, normalmente Fonadín participa en operaciones similares, pero participa con porcentajes relativamente pequeños, 10, 12 por ciento. Nos deja con una incógnita que es, bueno, ¿cómo le vamos a hacer con el ochenta y tantos por ciento que falta por aclarar? Claro. Y solo por ponerlo en perspectiva, M-I-P hasta ahora tiene en total proyectos por un total de cuatro mil millones de dólares. Dicho de otra manera, le estamos poniendo en la mesa algo que es más de todo el tamaño que ya tiene. Tiene la capacidad económica o no, a los mercados va a tener que acudir apadrinado por el gobierno mexicano. Entonces, esto no es deuda directa, pero son pasivos contingentes en alguna de las escenarios y eso también cuenta como deuda pública. Así es, así es, sin duda. Ahora, si me permite estar más complementando lo que dice Luis Miguel, en efecto, Fonadín, como dice el secretario de Hacienda, es fuera de balance, pero la deuda de Fonadín o la deuda garantizada por Fonadín que va a tener que emitir para la compra de estas plantas, ya sabe, todos los bancos que mencionabas, van a requerir garantías y esas garantías las va a poner el Estado mexicano. Y en esos casos, sí hay que recordar que la deuda de Fonadín está 100% respaldada por el gobierno y sí hace parte del saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público de acuerdo a la ley de responsabilidad hacendaria. Entonces, sí es deuda pública. No es parte de, digamos, el déficit primario, como a veces lo cuentan las Secretarías de Hacienda, pero las calificadoras y todo tipo de instituciones financieras en el mundo ven este saldo histórico de requerimientos financieros y ahí sí van a entrar estos pasivos contingentes, porque es deuda garantizada por el Fonadín. Ahora, y con todo esto, justamente, le ganamos o no le ganamos por esto. Ya le comprábamos la energía a Iberdrola a un precio preferencial, tengo entendido. Ahora, no solamente ya no le compramos la energía, sino que le tenemos que pagar las plantas, darles mantenimiento y pagar una deuda. ¿Cuál es la ganancia para México? La ganancia, de acuerdo a la retórica del gobierno, tiene que ver con, tiene más control, porque de alguna manera cambia el estatuto de esto. Vamos a decir, sacas a un jugador al que no querías adentro. Con Iberdrola había muchos agravios en la cuenta personal de López Obrador, la contratación de Felipe Calderón como asesor, la forma en que trabajó los contratos de autoabastecimiento, que creo que en eso en particular sí tiene razón el gobierno. Muchas de las figuras de autoabasto terminaron siendo básicamente mal utilizadas. Pero quitando esto, el gran problema, lo decía Jorge Andrés en una columna que escribió esta semana, no le añades un megawatt a la capacidad del gobierno. Al mismo tiempo, un concepto que le gusta mucho a los economistas, el costo de oportunidad, 6 mil millones de dólares en el sector eléctrico estarían probablemente mejor empleados en la expansión de la capacidad de distribución de energía eléctrica. Dicho de otra manera, en vez de sacar Iberdrola, mantener abiertas las puertas a otros inversionistas y concentrar a la Comisión Federal de Electricidad en algo de lo que todavía tiene el monopolio, que es la distribución, que por cierto es uno de los talones de Aquiles del sistema eléctrico mexicano. Y hay que hacer y subrayar que no es que estos comentarios, ni los tuyos, ni los míos, ni los de Jorge, son en contra de lo realizado por esta administración, por el presidente López Obrador. Pero sí se tiene que aclarar porque yo decía cuando el sábado pasado que salió mi comentario de 100 palabras, decía nos volvieron a vender espejitos los españoles y verdaderamente así lo creo porque y ni siquiera son los españoles sino el gobierno mexicano que nos quiere vender esta idea, Jorge. Sí, es una desinversión, desinversión, si lo vemos en términos de inversión extranjera directa, esto va a contar de forma negativa porque estos 6 mil millones de dólares se los va a llevar Iberdrola a invertir y anunció en Estados Unidos donde existen subsidios gigantescos para las energías renovables, una parte de Brasil, una parte de Europa. Entonces es dinero que va a salir del país porque de una u otra forma esos 6 mil millones de dólares, esta deuda va a ser probablemente fondeada en el mercado interno. Esos 6 mil millones de dólares van a salir y como bien decía Luis Miguel, necesitamos esos recursos en el sector eléctrico por una parte para más generación que ha venido cayendo de forma significativa la nueva incorporación de capacidad de generación desde el 2018, pero también para las redes de transmisión, en particular la línea que va del Istmo de Tehuantepec a la zona de Morelos o la conexión de Baja California que hoy sigue siendo un sistema aislado con el Sistema Nacional de Transmisión que serían fundamentales para dar solidez al Sistema Eléctrico Nacional que ya está, digamos, acercándose a puntos críticos en ciertas regiones del país. Y si a eso sumamos, que se espera o que se presume y muchos queremos que sí suceda, una gran ola de inversión en México en manufactura por el famoso Nearshoi, que miles de empresas chinas o americanas o europeas vengan a México y trasladen sus operaciones de China, sobre todo a México, para estar más cerca de Estados Unidos, van a necesitar muchísima electricidad, no solo energía, particularmente energía limpia por los compromisos de todas estas empresas, pero aunque no fuera limpia, vamos a necesitar mucha más capacidad de generación y hoy estamos gastando dinero, como decía Luis Miguel, en costo de oportunidad, estos 6 mil millones de dólares, no en adquirir nueva capacidad de generación, porque estas plantas ya estaban en México y generan para el mercado mexicano. No estamos construyendo nuevas plantas, los planes de CFE que han repetido en las mañaneras que están en los documentos oficiales van bastante atrasados, están en una etapa de procura y se ha cerrado la llave del sector privado. Si uno ve en la Comisión Reguladora de Energía los permisos de generación otorgados en los últimos años son muy pocos y son la mayoría a entes de gobierno. Puede ser a la Ciudad de México para la planta fotovoltaica que se está construyendo en la central de Abasco o para la planta de cogeneración que se supone estará en la refinería de Dos Bocas, etcétera, etcétera. Pero no, los privados ya no están entrando, como estaban entrando en el sector anterior y el sector público simplemente no tiene los recursos para comprar las plantas de iberdrola y invertir todo lo que necesite el país. Hace un momento mencionaba el tema de COFESE, esta Comisión Federal de Competencia Económica. ¿Tiene que dar su aval para esta compra? ¿Es correcto? Sí, y en una especie de declaración de principios la nueva presidenta de COFESE anunció su intención de poner más atención en el sector eléctrico. Al mismo tiempo, Francisco, Jorge Andrés, y para la gente que nos está escuchando, enfatizar, la Comisión Federal de Competencia Económica, como la mayor parte de los organismos reguladores autónomos, son una pálida sombra de lo que eran en otros momentos. me parece muy poco probable que la Comisión Federal de Competencia Económica le vaya a sacar una tarjeta amarilla a esta operación por lo que significaría la concentración de mercado. ¿Por dónde podría haber restricciones? Pues conforme vayamos sabiendo más detalles de la operación, ver sobre la propia capacidad de financiamiento del sector público. En buena medida, la operación que está, como dice Jorge Andrés, apenas en forma de carta de intención, va a tener una especie de evaluación de los mercados. Cuando MIP o alguien más salga a levantar capital, vamos a ver qué tanto apetito hay por financiar esta operación. Caray, pues bueno. Ajá, sí, adelante, Jorge. No, nomás complementando, como en realidad esta energía ya era de la CFE, lo más probable es que no se considere una mayor concentración de mercado. Una cosa es lo que se anuncia en las mañaneras y lo que digan en los comunicados oficiales, digamos, que como dijimos al principio, tienen un tinte más político que técnico, pero en realidad esta energía pasa de un privado a otro, porque va a ser del fideicomiso. Lo que sabemos hasta ahora o lo que se especula es que el fideicomiso le pagará a CFE por operar las plantas, pero la energía la venderá el fideicomiso a otra subsidiaria de CFE, probablemente a suministro básico, y entonces no existirá una mayor concentración de mercado. No quiere decir, en términos técnicos, CFE no va a aumentar al 54% que se dice le va a pasar si es que la operación se concreta bajo los términos que son conocidos hasta ahora. 6 mil millones de dólares invertidos en plantas mayoritariamente no verdes, con una situación crítica en el sector eléctrico, 6 mil millones de dólares que se pagarán si es que esto procede a Iberdrola, que por cierto, prácticamente se va a llevar esos 6 mil millones de dólares a Brasil con quien está generando ya ahí acuerdos importantes. En una palabra, Luis Miguel, Jorge, buena o mala compra? Regular, de plano. Jorge. Pues depende para quién. Fue un buen negocio para los españoles. Para Iberdrola, para MIP probablemente sea un gran negocio. Veremos para el Estado mexicano cómo es a mediano plazo cuando conozcamos los detalles, pero para la economía mexicana a mí me parece una mala operación. Perfecto. Es una buena compra para la parte del gobierno que cree que la propiedad o el control de los activos energéticos es el mejor escenario para México. Si lo que se trata de ser más productivos y tener más energía disponible, no checan los números. Caray. Luis Miguel González, Jorge Andrés Castañeda, un gusto y agradecido de regalarnos estos minutos aquí en Meganoticias. Un gusto. Muchas gracias. Muy buenas noches. Vamos a una pausa. Regresamos.